¿Qué se siente trabajar principalmente con los reptiles? Fíjense que es una experiencia realmente bastante interesante porque no es algo normal, no es algo común, es más delicado, por decir así, que con las aves o los mamíferos porque como no tienen el mismo metabolismo. Esta es la tranquila, entonces, se hacen una sola pelotita, y eso es cuando se sienten así con miedo, amenazadas, pero a ver, esconde la cabeza, o sea, ante los depredadores ella puede seguir viva. ¿Cuándo perdió usted el miedo de poder manipular? Fue antes de ingresar al parque. Nosotros de estudiantes hacemos ciertos cursos, entonces yo les tenía el miedo porque no sabía diferenciar entre las venenosas y no venenosas, entonces el miedo mío era lograr agarrar una que fuera venenosa y yo no supiera. Entonces me metí en un curso para poder aprender a diferenciarlas, a capturarlas, a manipularlas, y luego vine de voluntaria al zoológico, para practicar. Cuando no quieren hacer caso, solo se mueven con naranja. Entonces les traigo pedacitos chiquitos de naranja y ahí las estoy como que son niños moviendo, moviendo, moviendo. Entonces por eso es que no me odian. Este para mí es Rochi porque es un destructor, y el otro es Uwey porque es bien tranquilo. Pero se hizo un concurso y, socialmente, se llaman Brian y Kevin. ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! Brian y Kevin. Sí, en las fichas yo las tengo con los dos nombres, pero aquí adentro, internamente, yo me refiero a ellas con el Rochi y Uwe. Mi pasión por los animales, creo que, tal vez a unos tres años. Mi papá siempre tenía animales en la casa, y mi papá es agrónomo, entonces siempre han habido animales en la casa. Decidí estudiar biología porque soy muy llorona cuando se mueren los animales, entonces no iba a soportar estudiar veterinaria, pero algo que ayudara a conservar los animales es la biología, por eso estudié biología. Tal vez el nacimiento de los lengua azul. Lengua azul. Teníamos unas lagartijas, que esas no duran mucho, y ya vinieron bien adultas, entonces solo duraron como cinco años. Durán diez, y ya venían grandes, entonces, pues sí, pero sí, fue muy lindo verlas nacer, porque ellas son vivíparas. Entonces, pueden hacer las lagartijitas bien gorditas con la lengua azul, y todo eso bien hermoso, y darles de comer, y estarlas cuidando como todos un bebé, entonces eso sí me gustó muchísimo. Fue muy reconfortable.